Bien, bien jaladas, márquenlo, mi papá ¡Ey! Bien jaladas Llenos más de viaje Y bien, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, voy a ser como este y como aquel Y bien, tremendándose con todos, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Ey! Bien jalada Si no me va a comprar Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha No creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó O me voy o te vas ¡O me voy o te vas! ¡Suscríbete al canal! 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 De todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabitos, de arriba la bandera vieja Con la doble P Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis night, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta D.O.S. D.O.S. A. D.O.S. Música Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tu mi bello ángel que cayó del cielo Música Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logro obtenerte por obra divina Es que en cada esquina te busque Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música Viniste a reconformarme, a rehabilitarme, tu mi bello ángel yo estaba perdido Música Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco que paso conmigo Música Por eso te digo de tu Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Música 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 Vacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabíamos que vamos Peste level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón, nunca pudieron Carrito del año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron me lo compro Dios me guía, ya no me detiene Bola Dios y con ella traigo con que por si quieren quererme Y andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo vergas Sobre la escalera no van a poder tombarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701 la clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos, música en la casa tengo en la cocina Alterando el sistema si es como se mueve Rolando por playa, por las nubes, mis placeres Un jet ski en Miami por el mundo Y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta por champaña, corona y la vuelta Y una de nueve tiros cargo una vereta Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo vergas Sobre la escalera no van a poder tombarme aunque quisieran Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa que soy Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan vieja A huevo viejo Y pura mafia de la calle Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae No es pa' adornar Sochi del rancro Llevo pa' las plebes Y un antrofresón En el que puede, puede Contajele Haciendo verde Una larga como la aporto yo Póngase bien vergas que cargo el cuernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo salgo Ya, ya Bien calados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale las botas y un pase el sol Por aplevada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las duras se ven gente del diecinueve Un antrofresón El que puede, puede J, G, L Haciendo verde La borra bien puesta Cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno lo santo Aguero 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 Aún recuerdo cuando empezaba la feria No la buscaba pero cuando le echas ganas más te ayuda Dios El peda que está en la jugada si le pegas todo Ganas y no regresas con nada y así pensé yo Hoy son más altas que bajada ya no me humillan pa' nada La ropita no es prestada me la compré yo La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba Pero chale peores nada y pa' adelante voy Usaba la ropa tumbada y tumbada sigue luciendo Solo que se elevó mucho el precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo dos ochitos de veneno Y una corta a mis zancudas protegido estoy Los ángeles del mero centro pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro que sale un cabrón Mis cejas es lo que más quiero si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento no soy fanfarrón Con huevos y con la partita nadie le atora un topón ¡Gracias! 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 En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Ver que arriba no se escuchan ladrenle mejor El Mercedes no se me raja nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada me gustó la vida Cara a los diamantes la ropita de diseñadora De ciencia y no no quiero nada La máquina pa' contar la feria porque son vergaso lo que muevo yo Antes andábamos perreando pero la cosa cambió ¡Gracias! 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 Ensayaron eh Así se acaban las rolas viste Hijos de su puta madre ¡Suscríbete al canal!